Bien, muchísimas gracias Amado y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito de que este domingo son las elecciones, en el día de ayer, pues culminaba todo lo que tenía que ver con proselitismo, publicidad, en torno a los partidos políticos. Y el cierre de campaña de cada uno de ellos, pudimos ver a un PRM, Fuerza del Pueblo, y por supuesto al PLD, Partido de la Liberación Dominicana. Algunas de las cosas que nos llamó la atención fue que no pudimos escuchar, bueno, no nos llamó la atención porque de hecho nos acostumbró al candidato del partido oficialista, no decir una palabra en este cierre de campaña, más parecía un cierre o una entrada de celebración hacia el triunfo porque solo pudimos ver artistas y gente brincando y bailando. Más allá, siempre entendemos que al final del cierre de una campaña, pues lo ideal es escuchar al candidato de ex partidos referirse a lo que ha sido todo el proceso de la campaña, lo que se espera y lo que brindará a sus ciudadanos de ser electo. En el caso del señor Gonzalo Castillo, brilló por su ausencia en lo que tiene que ver con el discurso. No ha de sorprendernos, ciertamente porque conocemos cuál ha sido su manejo y comportamiento en torno al mismo. De hecho, al final de mi alocución voy a poner un breve videíto de donde podemos ver ciertamente la debilidad que tiene, esta debilidad que tiene el candidato de comunicación, no sabemos si es de desconocimiento de los temas. Mira este título, lo tomé de listín, debo resaltar, donde señala esto. Gonzalo Castillo cierra su campaña con el espectáculo del triunfo, pero sin un discurso, o sea, sin una sola palabra. Todo su derecho, pero deja mucho que desear. Carolina, que ahí el titular fue como medio viciado porque le pusieron pero, porque pudo ser y sin discurso. Pero lo que sí quiero destacar, que es una realidad, no nos sorprende, pues nos acostumbró, nos acostumbró y creo que le hizo mucho daño a su proyecto político, esta debilidad, si se quiere, que tiene el señor Gonzalo Castillo de comunicación, de ibanar ideas y tal vez de desconocimiento de temas importantes cuando se le hacen preguntas. Por otro lado, vimos a un Leónel Fernández también celebrando el cierre de su campaña en las calles, como los demás candidatos, un cierre de campaña. Bueno, el presidente tiene, el expresidente... Ustedes han notado que cuando en las entrevistas, si uno mismo a veces le llama, escucha esto, Amado, le llama presidente al expresidente Fernández. Usted lo ve en la entrevista, presidente. O sea, se ha quedado con eso. No, presidente de la fuerza del pueblo. No, pero no es en ese sentido. Exacto. Entonces, el expresidente Fernández está acostumbrado, tiene la experiencia, un cierre por todo lo alto en el día de ayer, refiriéndose a sus ciudadanos. Uno de los cierres de campaña que creo que más impactó, ciertamente, fue el del Partido Revolucionario Moderno, no solo por el espectáculo y el montaje, sino por el mensaje que se vendió, señores. Y si producción me ayuda y podemos mostrar una imagen, si me la pueden buscar. Pido disculpas que no la suministre. Del cierre de campaña del PRM, señores, el mensaje que se vendió de unidad, que era una debilidad interna que ese partido venía arrastrando, por el hecho de que figuras importantes como David Collado no se había sumado de lleno, pero al final, pues pudimos ver que hubo o que se vendió o que se entiende que hay una unificación. Ver líderes, señores, como Carolina Mejía, Farideh Raful, David Collado, el mismo Paliza que tiene cierto nivel de aceptación a nivel nacional, aunque es senador por Puerto Plata y demás. Entonces, esto vende muy buena imagen. Sabíamos lo que se presentó al principio cuando David Collado declina su interés de reelección y que dice que se iba a retirar. Entonces, el PRM ha logrado romper con esta debilidad interna que tenía. La ha convertido en una fortaleza vendiendo un mensaje de unidad y un discurso, si se quiere, acertado por el candidato presidencial, Luis Abinader. Y esto es importante, señores, escuchar, escuchar qué piensan los candidatos, saber cuál es su visión. Más allá de lo que hemos dicho en principio, las propuestas es una ley, una ley establecida que hay que presentar las propuestas, llevarla a la Junta y demás. Pero a mí que nadie me diga que van a leer 200 y 300 hojas de un proyecto, de una propuesta de un partido político. Entonces, ¿qué ha pasado con el candidato del oficialismo? Que es una debilidad terrible, enorme. No sabemos si el presidente Medina no lo conocía a la hora de la imposición de este señor Gonzalo Castillo, de que Castillo tenía esta situación o esta condición de comunicación. Tenemos el videíto, y no lo hago con mala intención, ciertamente, sino que nosotros debemos de saber quiénes van a dirigirnos, señores. Se supone que los candidatos, un candidato a la presidencia de un país, quien va a dirigir los destinos de una nación, debe de conocer los temas, por lo menos lo mínimo o lo básico de cada uno de ellos. A cualquiera de nosotros no luce. Pero un candidato presidencial o un presidente de la República que le hagan una pregunta como esta y no pueda responder, que tenga que decirle, ah, no, espérate, para que él me la responda. Eso es como que a usted lo llamen a su casa y diga, espérate, que la mamá mía que te va a responder, porque yo no sé responder. Entonces, vamos a poner el videíto, muchachos. El video que está pillando, el video que está pillando, el video que está pillando. Es un link. Gracias, Manuel Luna, Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. ¿Cuál es su posición con respecto a la implementación de esta ley de garantía mobiliaria? ¿Y cómo vería usted que el registro de esta garantía puede estar compartido entre el sector público y el sector privado, como bien igual pasa con el registro mercantil? ¿Me permiten que don Arcea que la conteste para que tengan una información de primera mano? Esa es la palabra. En la entrevista con la Cámara de Comercio, el señor, el candidato presidencial del PLD, no supo, no pudo, no sabía responder. Y es por poner un ejemplo, cuando nos referimos al conocimiento de los temas, a lo que tiene que ver con la comunicación, que ha sido, señores, ha sido, y no podemos quitarle esto, ha sido una debilidad fuerte que ha tenido que manejar el oficialismo a través de estrategias publicitarias. A Gonzalo Castillo nosotros solo lo vimos en mensajes grabados, editados y leídos en las redes sociales y en los anuncios o en los comerciales de la televisión. No pudimos, señores, en todo este proceso electoral, escuchar de manera directa, en vivo, como se supone y entendemos y estamos acostumbrados, como hemos escuchado, a Leonel Fernández, a Binader, a Guillermo Moreno. Y así sucesivamente. Pero usted es quien dará su voto, hágalo de manera consciente, elija la persona que usted entienda que puede representar los mejores intereses para la nación. Nosotros necesitamos personas con un enfoque muy claro en temas que a nosotros nos afectan muy gravemente, como es el tema de una justicia independiente. Señores, como es el tema de la transparencia. No podemos seguir así. No podemos seguir auspiciando que la República Dominicana estemos en los primeros puestos cuando se habla de corrupción, cuando se habla de mal manejo de transparencia. Señores, vamos a dar este domingo 5 de julio un voto consciente. El candidato que mejor nos represente, que tenga los ideales más nobles para dirigir los destinos de nuestro país, entiendo que es el que debemos deseleccionar. Vamos todos a votar. Bien, gracias a Carolina Medina por su comentario. Y bueno, en este momento vamos a continuar con el feedback de nuestros televidentes a través de la red WhatsApp.